El fútbol es el deporte colectivo más individual que hay. Creo que es un deporte muy individual, que hay muchos egos en las titularidades y yo creo que va por otro lado totalmente diferente. Creo que va de ser jugadores de equipo, de respetarse los jugadores entre ellos, porque todos son muy buenos. Y cuando no juego, cuidado, que está jugando uno que es tan bueno como yo y me tengo que comportar bien y tengo que poner buena cara. Ellos tienen que darse cuenta de que esto es un equipo que al final se gana con 11 jugadores que están implicados y en cuanto uno mira un poco más por él que por el grupo, se nota mucho.